No me puedes parar, soy inmortal en el limbo, con plata, con tinta y ni kilo Yo no soy tu amigo, primo, pido pa' los míos, el insomnio me trae y vampiro Yo nunca salgo de casa, no me gustan las ratas ni drama En la noche la parca me llama, yo sé que quiere, quiere mi alma Desde el oeste traigo la peste negra, aunque me cargo problemas Se llaman reyes pero ni se acercan, como guillotina corto cabezas Mejor aléjate, con el bajo me hago infernal, un animal es capital, pecado ni muertos van a descansar Akuma, en vida y muerto en la tumba, no necesito tu ayuda, la luz de mi fuego me alumbra Akuma, en vida y muerto en la tumba, yo nunca tuve esas dudas, demonios y sale de la luna Akuma, en vida y muerto en la tumba, no necesito tu ayuda, la luz de mi fuego me alumbra Akuma, en vida y muerto en la tumba, yo nunca tuve esas dudas, demonios y sale de la luna No confusión o violencia, perdóname por mi demencia, yo nunca estoy solitario, acompañado de gente ya muerta Limpio estará mi conciencia cuando me vaya sin competencia, ya dejaremos el tema, ya llegarás y conservo paciencia Somos caninos, camina con pieza, no escondas manos y avientas la piedra, vengo del valle y tu vienes de afuera En mi tierra madre somos calaveras, 777 marca mi nombre, aquí calidad por tu lado mediocre Cambiar el flow ya me da de costumbre, rimas con filio y las hice de doble Akuma, en vida y muerto en la tumba, no necesito tu ayuda, la luz de mi fuego me alumbra Akuma, en vida y muerto en la tumba, yo nunca tuve esas dudas, demonios y sale de la luna Akuma, en vida y muerto en la tumba, no necesito tu ayuda, la luz de mi fuego me alumbra Akuma, en vida y muerto en la tumba, yo nunca tuve esas dudas, demonios y sale de la luna Hey, yo